Médicos del Hospital Luis Resetti de Barcelona protestaron por segunda vez a las afueras del recinto de salud para solicitar mayor seguridad. María Gabriela Rondón nos cuenta más. Por segundo día en la última semana, galenos del Hospital Luis Resetti de Barcelona cerraron las puertas del recinto médico para exigir seguridad a las autoridades gubernamentales. Aunque garantizaron el servicio para los pacientes, desde tempranas horas de la mañana se apostaron en los portones de estas instalaciones con pancartas y consignas a fin de que su problemática sea atendida. Dentro de las instalaciones hospitalarias no solamente sufren problemas de inseguridad los médicos, los familiares de los mismos pacientes son víctimas de atraco. Los médicos en los ascensores, en las escaleras, los estudiantes de medicina que vienen al hospital. Familiares de pacientes recluidos en el centro de salud apoyaron la protesta asegurando ser también víctimas de la inseguridad. No nos van a calmar diciéndonos que nos van a traer 100 efectivos. A nosotros no tienen que dar respuesta. Los galenos manifestaron que aunque garantizan la atención de los pacientes, continuarán las medidas de protesta. Hasta tanto se solucione el problema de la inseguridad. Desde el Estado de Unzoategui, María Gabriela Rondón, Noticiero, Benevisión.